No sé si cuando vuelvas tú Que bañabas y tu piel después del amor cada mañana Tendré que confiar que aún me guardas tú en tu alma Yo te sabré esperar, no importa cuánto más mi dure la espera Si al final terminar traerás la felicidad cuando vuelvas No importa si ahora tú estás con otra Pues me resulta igual si cuando vuelvas Tú vienes a llenar a que mi alma esta gran soledad Te espero por favor, no tardes mucho Que no soporto más esta distancia Y sé que está de amor ya mi garganta Con esta ausencia total No sé si cuando vuelvas tú Tendrás al regresar una sonrisa Ni si serán igual tu forma de besar y tus caricias Yo te sabré esperar, no importa cuánto más mi dure la espera Si al final terminar traerás la felicidad cuando vuelvas No importa si ahora tú estás con otra Pues me resulta igual si cuando vuelvas Tú vienes a llenar a que mi alma esta gran soledad Te espero por favor, no tardes mucho Que no soporto más esta distancia Y sé que está de amor ya mi garganta Con esta ausencia total Te espero por favor, no tardes mucho Y sé que está de amor ya mi garganta Te espero por favor, no tardes mucho